Mi primer consejo es trabajar las canciones. Por ejemplo, estábamos trabajando un nuevo tiempo de gramática. ¿Lo más complicado del español? Bueno, para mí al menos fue aprender todas las formas del pasado, como que fui, conociste, trajiste, todo este tipo de cosas. Estas formas no son tan fáciles, ¿ya? Y como que uno igual, si es una regla, es un poco más fácil acostumbrarte a ella y puedes aprender los verbos normales y regulares, se llaman. Y los verbos irregulares normalmente te toman más tiempo. Y lo que estaba haciendo yo, pues intentaba encontrar una canción, o bueno, una parte de la película que es un poco más complicado, ¿ya? Porque en la canción tú tienes una lista de palabras, una lista de frases, y como que es corta, más o menos corta, ¿sí? Incomparable con una película o un video de 10 minutos. Y entonces, por eso, la canción nos sirve mucho. Me acuerdo hasta ahora una canción de Jennifer Lopez que se llama ¿Qué hiciste? Justo la estaba utilizando para eso, para poder aprender las formas del pasado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les aconsejo? Primero, esta canción le tiene que gustar. Al mismo tiempo, yo creo que es mejor empezar con canciones bastante lentas. Igual que una parte de ella se repite, ¿sí? Que se repita y tú, pues, cuando escuchas un párrafo varias veces y lo puedes cantar, eso sirve muchísimo. No hay que cantar en público, tampoco hace falta. Cantas contigo mismo y así estás practicando, ¿sí? Ya. Hola a todos quienes están llegando. Pues, trabajar las canciones y yo estaba escribiendo de la mano todas las palabras. De hecho, esto sirve muchísimo porque cuando estás escribiendo, estás escribiendo en tu cerebro en realidad. Y así también tienes tu memoria visual. Y esto, como en conjunto, funciona muy bien. Ya. Y entonces, cuando tienes toda la letra escrita, yo estaba así, escuchando una canción varias veces, como diez veces, si te gusta, aún mejor, y cantando, ¿sí? Intentando pronunciarlo en voz alta, o cantando, o sea, sí, en voz alta también, para practicar, ¿ya? Para acordarte de las palabras, así. Es muy fácil acordarte de la gramática, las preposiciones, las frases hechas. Entonces, wow, sí, eso está muy bien. Y, pues, lo primero, mi primer consejo con las canciones. Y hasta ahora, o sea, de verdad, quedan muy pegadas en tu mente. Y si te preguntan en un par de años, me podrías decir a esta canción, tú vas a acordarte de ella. Sí, funciona muy bien. El segundo consejo no es muy común, sí, es algo también para las personas que quieren, de verdad, aprender a hablar fluido, y no estar como que aprendiendo un idioma, pero siempre, oh, no, eso es para la gente que, de verdad, está dispuesta a esforzarse para llegar a unos resultados mucho, mucho más impresionantes. Entonces, lo hacía con las tareas de la universidad, pero se puede inventar una tarea así. Lo que estaba haciendo fue grabar mi voz. Por ejemplo, si tengo que escribir, no sé, un ensayo acerca de la cocina rusa, o mi viaje a España, yo lo escribo, se quedó toda la gramática, luego lo estoy leyendo, mejor, bueno, una segunda o quinta vez, y lo estoy leyendo, y luego grabo mi voz, de verdad. Cuando lo estoy haciendo más o menos bien, no hace falta como que estar por siempre ahí practicando, y lo grabo. Y, por ejemplo, voy caminando a la universidad de aquel entonces, pero a donde sea, tengo 20 minutos, y estoy escuchando mi propia voz, estoy acostumbrando a mí hablando, y lo mejor es utilizar este tiempo para aprender el texto de memoria. Bien, ¿ya? Entonces, tú practicas la pronunciación, ¿te acuerdas de la gramática otra vez? Y también, si aprendes un párrafo de memoria, de esta manera, con la gramática correcta, también va a quedar aquí pegado, y funciona muy bien, porque al final, para hablar fluido, lo que necesitas es, pues esta fluidez viene de la velocidad de las palabras que aparezcan más rápido, porque dices, yo piensas, ¿qué palabra utilizo? Voy, luego piensas, eso no es fluido. Y para hablar más rápido, necesitas saber exactamente cómo tiene que ser la plaza. Así que las plazas más útiles, tenemos que aprenderlas de memoria, ¿ya? Mi tercer consejo, que, bueno, un poco más general, pero es importante, que en cada nivel, seguía, seguía practicando, aún más. Porque es muy fácil dejar de aprender un idioma en un nivel como intermedio, o ya, bueno, sea un poco, y al menos me puede explicar, pero también, o sea, es algo importante, si trabajas un mes, o mejor que trabajas un otro, o pues seis meses, y así ves el resultado, y así como que sabes que has trabajado, y como que sigues queriendo hablar mejor. Bueno, un par de palabras, ya como fue para mí, que tenía esta etapa en la universidad, y después de, no sé, después de, creo que dos o tres años, bueno, cuando ya pasé al programa de Magister, podía cambiar del idioma. O sea, teníais que escoger, oh, sigo aprendiendo español, y llego a un nivel muy bueno, oh, bueno, lo hablo más o menos, y empiezo a aprender francés. Y eso no tendría ningún sentido, o al menos, si tengo mucho tiempo, pues las dos cosas a la vez, ahí sí, pero si todavía no hablo bien un idioma, no, y ahí seguí, dos años más, y después de eso, llegué a un C1, cuando ya tenía un buen nivel, pero igual me faltaban muchas palabras, y como que frases auténticas. Y ahí es cuando apliqué el trabajo en Chile, y, seguí practicando, pues va a ser el siguiente consejo, pero con los nativos, y aún más, y aún más, y después de Chile, ¿qué? Podría estar relajada, ¿no? Después de Chile. No, lo que hice, pues también, no sé, alguien más me motivó para eso, pero yo, igual lo acepté. Quería aprender el examen de C2, en español. ¿Saben qué es C2? Un nivel C2, es como habla un nativo, y no es solo un nativo, normal y corriente, es para leer literatura, para leer libros específicos, como que de arte, es un nivel muy alto, y solo no lo, ya les dije, que no lo aprobé, solo por, una audición, con la santo mexicana, que en aquel entonces, no conocía muy bien, ya, eso. Número 3, en cada nivel, practicar aún más, ya, ir mejorando, ya después de 10 años, ya sigo mejorando, cada día aprendo palabras de español. Entonces, número 4, decenas de horas, o decenas de horas, escuchando el lenguaje real. Uf, si yo supiese, que de verdad sirve tanto, pero les voy a estar diciendo eso muchas veces, porque, necesitas horas, y horas, y horas, escuchando el idioma, desde el principio, necesitas escuchar muchísimo, y, bueno, cuanto más mejor, eso significa, no sé, si tienes 3 horas al día, para estar, no sé, limpiando tu casa, pero a la vez escuchando una serie, estaría genial, te servirá muchísimo, y esto es también algo, que no cada uno hace, y eso se nota mucho, porque a la hora de hablar, por ejemplo, yo te doy una clase, estamos en una clase, y yo te pregunto, ¿cómo dices, voy al trabajo en ruso? ¿Cómo dices esto? Y tú me dices, y empiezas a traducirlo desde el español, y ese es un error, porque lo que tienes que hacer, es saber cómo los rusos dicen esto, y cómo vas a saberlo, si no miras películas, si no hablas con nosotros, no, tienes que, primero preguntarnos, ¿y cómo tú dirías eso, Cacha? Yo te enseño, o tú, pues, con tu práctica de escuchar, aprendes eso, y, después, después aplicas esto, en las clases, así, funciona genial, y así tú podrás, de verdad, ir mucho más rápido, ¿ya? Entonces, mi cuatro consejos, cuatro consejos, decenas de horas, escuchando el lenguaje real, en realidad, tienen que ser miles de horas, o sea, mejor tres meses, tres horas cada día, ¿saben? Escuchando mucho, 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 siempre, siempre, hola, quien está llegando, y, bueno, mi consejo, mi consejo número cinco, y luego vamos a mi plan, porque tengo también un par de preguntas, que les puede interesar, consejo número cinco, al final, cuando ya empecé a hablar un poco, encontré a alguien, hispanohablante, para practicar, de verdad, yo entré al programa Magister, y vi que hubo un par de extranjeros, como franceses, y un hombre de Barcelona, y al tiro, yo fui al contacto, a nuestro Facebook, lo encontré ahí, vi que él hablaba español, le escribí, hola, soy Katia, yo hablo español, podría practicar contigo, y me acuerdo que él estaba muy sorprendido, porque normalmente los rusos, no hacemos esto, como somos más tímidos, y me dijo, que, que crack, malayets en ruso, que en plan, muy bien, si, que lo hiciste, porque me sirve, ya, me sirve a mí, entonces, yo tengo que hacer el paso, para encontrar a alguien, con quien practicar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.